Quiero viniendo y conmigo, me tiras a vivir contigo Porque esa vuelta no es para mí, que yo te quiero amarrado Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, no tienes pila de lucas haciendo cola Pila de palombas metido en lío, que tú me quieras traer caballi Que tú me tienes aquí, niente y perdido, mentiras con dividir contigo Pero esa vuelta no es para mí, que tú me quieras amarrado Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!